bienvenidos amigos a un nuevo vídeo mire el niño mundo y aquí estamos este día le vamos a cortar unos pepetos hay tan uno pero esto está seco y a ver los que muy va a bajar los de las puntas busca gordos y no vaya a buscar secos porque yo quiero gordotes miren ese que está más o menos y ya esta fruta no sé cómo le llaman en sus países y a ver qué rico esto es todo mi favorito aunque ahorita se me envíen algo de copa pero ya vamos a ver gente y abrirlos y abrirlos y cállate ojo con niños miren miren esta sabrosura de pepeto hay que ir a bajar unos cuantos moisés para que comamos aquí cayó uno no sé cómo se le llama en su país esta cosa porque yo los he visto que en otros países le llaman no sé cómo pero son más largos fíjate yo he visto vídeos así ahí están esos cholos no hay una varita ahí como cual una vara con cancha no hay o no eso es la escoba miren estas cositas esto creo que era creo que es achote miren esto ya voy a sacar uno ya van a ver ya van a ver miren estas cositas dicen que esto es achote ve y al exprimirlo apretarlo como que se colorea la mano ya van a ver es una grande espérame lo voy a agarrar aquí miren aquí lo voy a apretar miren como me quedan no hay mucho pepeto miren como nos han cortado el palo miren aquí queda este así como el achote deja pintado ve tiene que de estos hacen el achote casero fíjate que de mamita hay unos algo así más chiquititos pero vieras que dulcitos es que es que es que hay unos chiquitos son unos chiquitos que ahí subimos la vez pasado un vídeo se llaman los capilos pepetos así de los gorditos chiquitos ajá de los peluditos ajá de los peluditos otra vara a buscarme es que si no hay para esa es que esta muy buena creo que a mi mediocre me llené el dedo rojo ahi que voy porque lo mal guardo a mi garganta hay unos gordos miren miren Lo viene aquí medio rojo de lo que me hice de chote. La barra no la vamos a sacar de ahí ni la vamos a ir. Caballo, la nueva barra de El Salvador. Uy, toda la floja. Uy, no lo puedo sin mover. Ahí está. Y ahí está la media chácara. Está muy gordo. Huele como a verde. Ya la vamos a grabar cuando ya baje varios móviles y lo podemos enseñar a los más grandes. Miren la gajota que bajó el móvil. Allá tiene la gaja de los gordos. Y ahora vamos a ir a Mostañar. Ahí está. Miren. Qué chelote que hace. Qué chelote es. Con la punta. Ahí es que está en la mano. Aquí en la gajota mueve. Miren la gran gajota. Estas ya están pasando. Comibles. Uy. Ahí está la puntita abierta, miren. Sí, a este sí ya está. Miren. Aquí lo tiraste. Y la iría esperando que... La iría esperando que le cayera a ella y para allá lo mandó. ¿Ya está vos? Sí. Ahí vuelve de esta tamaño. Ya ahí están vos. Mira este otro. No. Mira este. Están tiernos. Están tiernos. Están tiernos vos. Miren. aquí les hace falta un poquito pero aquí están buenos como los comíamos no traía chiquitos para ir todo seco esa es una de mis frutas favoritas antes la paterna, el pepeto, el ascapillo y este pepeto, vamos a ver como se llama el pepeto grande son mis favoritas frutas está cayendo otro no importa si me pego te retrasa mira mira en la punta ahí están viendo el nariz este es achote, vas a ver quién se acuerda de este achote montes y tiene un gran poco este palo tiene bastante achote achote indio miren la puñada que bajamos ya no me gusta mucho y ya me va no porque esto no nos gusta, en una muelita lo van a quedar allá lo vamos a ir a comer, van a ver que rápido lo vamos a terminar le costó más la bajada de muel que comerlo está cargado pero le falta todo esto que está ahí estamos ahí todavía bajando algunos que faltan bueno pues amigos míos, ya se va la caterin ya comeme todo pepeto son bolsadas por un dólar miren allá están los famosos pitos están los pitos con huevo ya comienzan a echar está lleno ese palo de pitos nosotros ya los vamos vamos a ir a ver si comemos unos cuantos aunque dije la caterin que no los va a dar abrí ahí les presentamos a los integrantes de hoy salvador y seguimos bueno pues amigos llegamos a la casa comienzan a comer, partid uno así grande entero que hagan todo vamos a ver cuál es el más corto este es el más corto este es el más corto si, este me voy a comer en la otra pared como está comiendo carne esta le atrena el diente mira a ver esta buenísimo si, así lo ponen aquí para que se haga la puerta la portada, la portada la abrí, ¿eh? ¿como está? así vaya pues ahí está ya, bien cabal, ¿eh? miren miren, ve yo sé que ha sido un palmo de este video así hombre, me acuerdo cuando andaba allí iba a seguir comiendo esos pepetos ricos ven ven y ve cosas salí si y bien amargo, ¿eh? si, bien amargo si, bien amargo miren qué rico esto salí salí cosas miren se me cayó miren se me cayó miren cómo lo comen los albaureños miren 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 estos quineitos de de manzanitos miren 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 justos todos y las naranjitas esta bien rica también rico también este está rica sus hasta que la veo dolor de tu mae lo vamos a comer ustedes ấy ya estuvo que miren de aquí, miren ya. Goku se recupera. Mira la casa. Está recuperándose. ¿Qué trae bambú? Esta que quería ir a hacer pepeto, miren. ¿Para qué salieron con la tuya? Miren. Nos queremos mango acá. Bebemos hoy. Están suaves estos pepetos. Miren, ve que suave puedes almohadita. Ey, están propios, pa. Tan propios. Miren, miren. Parece gusano blanco. No me estés ofendiendo. El, el, el... El hueladito entero. El pepeto. Bien sabe, va. Un poco más. Caché. Es nomás otro tono de estómago. Es nomás otro tono de estómago. Por el helado. No. Vamos a sembrar estas semillas. Yo, yo le digo que... Quien le va a traer recuerdos a don Balmore cuando vino aquí que le teníamos unos pepetos. ¿Te acuerdas? El peco y turismo. No me he encargado palitos de estos. Es que es bueno. Lo vamos a sembrar estos najes rápido. Es bueno. No, cinco días. El maíz a los tres días sale al flote abajo. Es que? El maíz. Miren, esta fruta aquí miren. Miren, así se pela esta fruta porque es muy dura. Y amarga la boca de él. Y amarga la boca de él. Y amarga la boca de mi. Mi amor. Está dura. No, que os lo quebran. Mira, los dientes la abrí, ve. Ya, ponela ahí. ¿No quieres comer? Sí. Amarga. Miren como se guintan. Ya, le cayó. ¿Quieres ver? Pura garrapatilla se guintan. Así es donde el lío es cuando se toca. Vamos a sembrar estas semillas, pe. No, yo no. No me siento bien más. No me siento bien todavía para comer mucho bolado de esto. Es que me hagan bien. Estamos tomando té de guaracan daca. Qué de guaracan daca. Un huevito de sapo. Un huevito de sapo. Ajá. Un bueno para los riñones. Creo que nos vamos a despedir aquí, ya vieron como nos comimos la fruta de mi favorita. Cabalos los van a quedar con la gana. Aquí está uno para todos ustedes. Mira como que garrapateros de mi aire. Así que con estas imágenes los vamos a dejar amigos. Así que yo voy a seguir comiendo porque... Hasta la muerte Garrobito. Hasta la... Muerte. Hasta la próxima. Saludos.